Debeck y Ediciones se complace en presentarles Curso básico de reflexología del pie y de la mano Por Dalia Piazza y Antonio Maglio El concepto de reflexología puede ser muy simple y, al mismo tiempo, extremadamente complejo. La reflexología es una técnica que aprovecha el acto innato de la persona que se da masajes instintiva e inconscientemente donde siente dolor, sin saber qué misteriosos mecanismos se han activado con este simple gesto. Existen, en efecto, principios que explican cómo puede obtenerse la máxima eficacia de un masaje reflexológico con el fin de alcanzar objetivos precisos, fundamentales para lograr el bienestar. Guión Bajo la relajación, el masaje en los pies debe, en primer lugar, constituir un momento de extremado bienestar físico y psíquico. Las tensiones que generalmente acompañan a una situación de incomodidad se reducen gracias al terapeuta, que actúa de manera muy suave y relajante. Cualquier sufrimiento aumenta en un individuo tenso y contraído, una acción sedativa del sistema nervioso puede reducir incluso el dolor más intenso. Guión Bajo la depuración, ninguna terapia es capaz de conseguir resultados cuando trata a alguien con una intoxicación severa. Por este motivo, antes de comenzar cualquier tratamiento, es necesario actuar sobre los órganos excretores para lograr que el organismo puede eliminar todas las toxinas en circulación y preparar el cuerpo para encauzar aquellas que, gracias al masaje, serán desalojadas. De este modo se evitan las eventuales reacciones que, en algunas ocasiones, provoca el masaje. Si desea conocer más sobre la curso básico de reflexología del pie y de la mano, puede encontrar el libro en la presente plataforma.